buenas cómo están los invito a pasarse por mi nuevo canal de youtube donde estaré posteando más cosas sobre música y es el que voy a terminar dedicando específicamente para lo que es Matías Bueno Zed, Matías Bueno como músico y demás y algunos de los vídeos que ya están acá los voy a estar pasando para el otro canal así que los invito a acompañarme ya hay un primer vídeo posteado ahí espero que les guste y me acompañe en el camino hermoso que se viene nos estamos viendo